Todos los días en Carrefour, 12 cuotas sin interés en muebles de jardín. Crea tu mundo exterior. Carrefour, la calidad que querés al precio que necesitas. Se realizó una charla informativa con aspirantes a la policía local. Muchos retiraron la planilla acá, completaron la documentación necesaria y la volvieron a traer acá. Y todo eso nosotros lo entregamos allá en la escuela, en la dirección de la escuela. La Cámara de Transporte cree que el pedido de suba del boleto rondaría el 30%. No tengo números todavía, Andrea, porque no está terminando el estudio de costos. No ocurre que déjame andar por ahí. No creo que menos que eso por el impacto que ha tenido la devaluación particularmente. Vecinos del barrio Canadá y Villaguirre presentarán una nota al municipio por seguridad. Anoche se reunieron en la Universidad Barrial. Nosotros, a partir de hechos que sucedieron en nuestra cuadra, particularmente al que ya veníamos escuchando otros ilícitos, surgió la necesidad de juntarnos como vecinos. Empezamos por los más cercanos, nos dimos cuenta que la cuestión se seguía ampliando, nos dimos cuenta que había muchos vecinos con la misma inquietud. Empezamos a escuchar cada vez más reclamos y en el último tiempo vimos un crecimiento exponencial del delito con esta zona. Presentaron la cuarta edición de Jano por Todos. Se desarrollará el sábado a partir de las 18.30 en el Polideportivo Municipal. Como punto de alargada, los corredores cubrirán un circuito de 7 kilómetros, mientras que será de 3 el trazado para los caminantes. La inscripción tiene un costo de 200 pesos. Todos los días en Carrefour, 12 cuotas sin interés en muebles de jardín. Crea tu mundo exterior. Carrefour, la calidad que querés al precio que necesitas.